bienvenidos a satoshifactory.com en este vídeo te traemos un nuevo videojuego blockchain con nfts está alojado dentro de la cadena de bloques de wax y en este vídeo vamos a ver cuáles son las principales características del juego así como también cuáles son los pasos que debemos seguir para poder comprar los packs que saldrán a la venta el día 14 de agosto además de esto también vamos a realizar un sorteo en el cual regalaremos uno de estos packs contiene cinco nfts y está valorado en 15 dólares para poder participar quédate hasta el final del vídeo ya que allí explicaremos cuáles son los pasos que debes seguir para participar en este sorteo antes de empezar con el vídeo me gustaría destacar que este videojuego está siendo desarrollado por un colega argentino román villalba el cual tiene su canal de youtube te recomiendo que lo visites tendrás el enlace abajo en la descripción del vídeo de hecho él tiene varios vídeos ya evidentemente de su juego monster chain en el cual podrás encontrar mucha más información acerca de las principales características y de cualquier novedad o actualización también tienen un grupo de telegram que también te dejaré abajo en la descripción del vídeo para que puedas acceder y si tienes cualquier duda cualquier sugerencia etcétera la puedas dejar y compartir con la comunidad de forma rápida y directa como siempre en nuestra web satoshifactory.com tienes una pestaña de videojuegos blockchain en el cual vamos recolectando cuáles son todas nuestras experiencias en distintos juegos blockchain cuáles son sus rentabilidades y demás especialmente te recomendamos light night ya que vas a poder ganar satoshis de bitcoin simplemente por jugar bien y si pasamos a ver el juego de monster chain podemos ver su página web oficial por defecto viene en inglés pero aquí arriba tenemos una pequeña pestaña para traducirla directamente a el español has despertado es un nuevo amanecer sólo tienes hambre y tendrás que correr tu especie está en peligro debes guardarlos llevarlos a la dominación total y comértelos a todos realmente es un juego de zombies un juego blockchain con nfts que consta de distintos zombies personalmente me flipan mucho las pelis o los videojuegos de zombies es un género que me encanta y aquí abajo nos indica qué podemos hacer en monster chain el punto 1 nos dice colecciona zombies y comienza tu horda el 2 nos indica que podemos completar misiones y ganar recompensas en el punto 3 tenemos para poder reclamar nuestras recompensas en criptomonedas y o nfts también tenemos el punto 4 que nos dice haz crecer tu horda crafteando nuevos zombies ahora lo veremos y por último tenemos arma y colecciona puzles para obtener premios exclusivos un poco más abajo tenemos los distintos paquetes que podremos comprar a partir del día 14 de agosto y aquí tenemos el primero de ellos el estándar que contiene 5 nfts comunes listos para jugar y craftear el valor de este pack es de 15 dólares ahora veremos cómo podemos adquirirlo y tenemos por otro lado también el premium que contiene 10 nfts comunes listos para jugar y craftear en este caso el valor de este pack es de 29 dólares bajamos un poco y nos dice que la carta comienza en 4 días 17 horas y 27 minutos concretamente el día 14 de agosto como ya hemos dicho tenemos aquí nfts raros y únicos sólo se consiguen mediante craft también puedes comprarlos en el marketplace de atomic hub nos dice que no serán vendidos por nosotros es decir únicamente venderán los packs que acabamos de ver dentro de los packs tendremos distintos nfts con distintas rarezas como podemos observar nos dice que tenemos comunes raros y épicos nos dice que las cartas de monster chain comunes se encuentran en los paquetes pero también puedes craftear zombies comunes de menor efectividad en misiones se pueden combinar para crear una tarjeta de mayor valor nft raro los coleccionistas pueden completar misiones y ganar recompensas exclusivas por otro lado tenemos las cartas raras de monster chain que sólo se pueden conseguir mediante craft es decir con tres cartas comunes de estas que tenemos aquí podremos obtener una rara simplemente debemos quemarlas o craftearlas para poder obtener esta carta rara nos dice que los coleccionistas pueden completar misiones y ganar recompensas exclusivas con mayor efectividad en función de las cartas que tengamos tendremos más posibilidades dentro del juego de completar misiones de generar más ingresos etcétera todo esto lo iremos viendo en próximos vídeos si te gusta y te sirve la información que estás viendo te puedes dejar un buen like y suscribirte también puedes dejar un comentario con tu opinión acerca de este juego así como también si tienes cualquier duda la puedes dejar también abajo en la caja de comentarios por último tenemos las cartas épicas que en este caso nos dice que sólo se pueden conseguir mediante craft tienen el nivel más alto de rareza y son difíciles de adquirir estas cartas exclusivas se emiten en cantidades limitadas si tienes la suerte de conseguir una carta épica puedes completar misiones y ganar recompensas exclusivas con la mayor efectividad seguimos bajando y aquí nos indica cómo debemos craftearla realmente es bastante sencillo por ejemplo si tenemos tres cartas comunes simplemente debemos craftearla y obtendremos una carta rara lo mismo ocurre con las cartas raras necesitamos tener tres raras para poder generar un nft épico es realmente muy sencillo a continuación también nos indica importante los nfts utilizados para el craft serán quemados por lo tanto disminuirá la cantidad de ellos disponibles en el mercado esto realmente es muy bueno porque si hay menos cantidad hay demanda el valor tenderá a subir y puede ser una inversión muy interesante también tenemos para suscribirnos para estar al tanto de cualquier novedad simplemente debemos introducir nuestro correo electrónico y nuestra dirección de billetera de wax le damos a enviar y listo nos llegará un mail mira en tu bandeja de spam porque puede que llegue allí con cualquier novedad o cualquier actualización que tenga el juego por último tenemos las redes sociales oficiales tenemos su twitter el canal de telegram y el canal de youtube que hemos visto anteriormente aquí lo tenemos recuerda que tendrás todos los enlaces abajo en la descripción del vídeo o directamente en la web de monster change tienes también el twitter y el canal de telegram aquí van actualizando cualquier novedad etcétera también por supuesto te animo a que nos sigas en nuestro canal y grupo de telegram de satoshi factory en el cual vamos anunciando todo tipo de airdrops también oportunidades para ganar criptomonedas sin ningún tipo de inversión principalmente y en el grupo vamos hablando y resolviendo cualquier duda que pueda surgir acerca de las plataformas que seguimos en satoshi factory bien y ya para ir finalizando el vídeo para poder comprar estos packs estándar o premium simplemente desde su página web tenemos el enlace directamente que nos llevará a esta nueva ventana de atomic hub en la cual cuando llegue el día 15 podremos adquirirlos por los precios que hemos mencionado anteriormente 15 dólares en la criptomoneda wax o 29 si no sabes o no has utilizado nunca la billetera de wax te animo a que visites nuestra web en la pestaña de wallets tienes un artículo acerca de la billetera wax para nfts en el cual también tienes un vídeo tutorial que te explicamos paso a paso cómo crearla es completamente gratis y en menos de cinco minutos tendrás tu cuenta creada lo tienes todo de forma súper detallada y también tenemos distintos vídeos en los cuales te explicamos cómo puedes obtener nfts gratis o hacer staking con los nfts que ya tengas etcétera para comprar o vender la criptomoneda wax tienes estos tres exchanges que también te dejaré abajo en la descripción del vídeo tienes huobi bittrex o qcoin de momento lo vamos a dejar aquí próximamente realizaremos más vídeos explicando cómo empezar a jugar craftear etcétera espero que te haya gustado y servido esta información si es así te animo muchísimo a que te dejes un buen like que te suscribas no te cuesta nada es completamente gratis y nos vas a ayudar muchísimo a seguir creando más y mejor contenido por último para el sorteo que hemos mencionado anteriormente para poder participar va a ser muy sencillo simplemente debes estar suscrito al canal dejarte un like y un comentario y también debes seguirnos en nuestra cuenta de instagram te dejaré también el enlace abajo en la descripción del vídeo para que lo tengas de forma fácil y en el comentario que nos dejes en este vídeo dentro de youtube debes añadir tu dirección de billetera de wax ya que si eres el ganador te mandaremos allí directamente el pack de nfts este concurso lo realizaremos el próximo lunes hoy estamos a día 9 lo realizaremos el día 16 y regalaremos este pack te animo a que lo hagas realmente es muy fácil participar si eres afortunado o afortunada vas a poder empezar a jugar al juego de monster chain totalmente gratis con este pack de 5 nfts espero que tengas un excelente día muchas gracias por tu tiempo y nos vemos pronto